Música Reaccionar de manera adecuada, tanto técnica como humanamente, ante una situación de emergencia. Es la máxima con la que se desarrolla este programa de entrenamiento en asistencia vital avanzada pediátrica, patrocinado por el Servicio Cantabro de Salud. Un entrenamiento avanzado que se imparte en el Hospital Virtual Valdecilla para profesionales de los servicios de urgencia de atención primaria. Son situaciones que son infrecuentes, que se pare un niño es una situación infrecuente y además es una situación muy grave en la que tienes que estar entrenado, tienes que estar ejercitado en esta labor, porque en muy poco tiempo tienes que hacer muchas cosas y si se hace bien puedes acabar con buenos resultados tras la reanimación. Un aprendizaje que va más allá de lo que enseñan los libros de texto. Aquí no solo se ejercita la técnica, sino el modo de llevarla a cabo. Trabajar en equipo, trabajar bien, es muy muy importante. O sea, uno puede ser muy bueno en su trabajo, pero si no sabe trabajar con los demás no sirve de nada y entonces entre todos siempre sumamos. ¿Cómo gestionar el estrés y las propias emociones? ¿Cómo trabajar con los demás y reflexionar sobre el aprendido? Pues eso es lo que permite el Hospital Virtual, que no permite el trabajo diario. Porque muchas veces en el caos de la acción no tenemos ese momento de reflexión, de sentarnos, de hablar y de poner en común esos puntos que hemos tratado en la acción en el caso, en la atención al enfermo y sin embargo son tan importantes.